Fue la noche del 8 de diciembre de 2004, cuando el entonces Congreso Nacional sesionó dentro de un periodo extraordinario solicitado por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Para ese momento, el oficialismo había logrado una mayoría legislativa, conformada por Sociedad Patriótica y secundada por el Partido Roldocista, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIAN, varios independientes, quienes como Rocío Jaramillo y Luis Almeida, días antes se habían desafiliado. Finalmente, el grupo pro-gobierno lo completó el Movimiento Popular Democrático. Precisamente de esta última bancada, el diputado Luis Villasís lanzó a las 23 horas con 12 minutos la moción de cesación de los 31 magistrados de la entonces llamada Corte Suprema de Justicia, afirmando que estaban prorrogados en funciones. Los cálculos no habían fallado. La propuesta de Villasís tuvo el respaldo de 52 legisladores, que con resolución simple y en tan solo 15 minutos terminaba con la función judicial. La sesión se clausuró a las 23 horas con 27 minutos. En su reemplazo ingresó la denominada Pichi Corte, con Guillermo Castro Dájera a la cabeza, un jurista identificado directamente con el PRE y amigo personal del expresidente Abdalá Bucaram. El resto de magistrados de aquella corte tenían también vinculación con los otros partidos, que viabilizaron la cesación de sus antecesores. El escenario de cambios repentinos en organismos de justicia se completó con el realizado en el Tribunal Constitucional, cesado ocho días antes y reemplazado por juristas como Patricio Gualle a fin a Sociedad Patriótica y Lenin Rosero. Lo que se ha hecho es retomar el cauce constitucional de estos dos organismos. Hasta ahora abogado defensor del MPD. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.